Son 106.5 9.36 minutos, con nosotros está el ingeniero Milton Morrison, presidente de País Posible. Entonces vamos a conversar con él, cómo va todo el proceso de reconocimiento de País Posible, Milton. Sí, bueno, muy buenos días, Julio. Como siempre, estar aquí con Anibel, Eury, María Elena y Oli es un placer. Así que las cosas van marchando muy bien. Nosotros en este momento ya estamos dando los pasos finales para presentar ante la Junta Central Electoral los tres requisitos fundamentales que ellos piden. Ellos piden que 88.500 dominicanos hayan dicho que quieren un País Posible y nosotros lo tenemos, le tenemos una ñapa, tenemos ya 100.000. También se pide que tengamos estructuras a nivel nacional, provincial, y estamos concluyendo todo ese proceso. Hay un ánimo muy bueno porque hay un País que quiere cosas diferentes. Hay una cantidad, como ustedes no se imaginan, de personas que hasta militan en partidos políticos actuales que quieren ver en la boleta algo totalmente diferente, que quisieran ver un debate a líderes y candidatos con un perfil diferente. Y el tercer factor son los locales. Los locales en cada provincia y su municipio es cabecera. Ya no tenemos una cantidad importante, estamos cerrando algunos alquileres, pero también estamos recibiendo apoyos importantes de ciudadanos, comerciantes, empresarios de la provincia que nos están cediendo los locales para que País Posible se encuentre allá. Aprovecho esta tribuna, que le escuche el país entero, para decir que todo dominicano de bien o dominicana que quiera hacer un aporte con un local en País Posible, en cualquiera de las provincias que se encuentre, que se comunique con nosotros que estamos ávidos y necesarios, no sólo por el local, sino por la vinculación de esa persona a este gran proyecto. La posibilidad que tiene un grupo emergente de lograr marcar en unas elecciones, no digamos en el 20, más adelante, cuando sea, en un país donde la gente no quiere perder su voto, donde la gente se inclina aún con toda la crisis que se dice del sistema de partidos, se inclina por los partidos tradicionales. Mira, Marielena, es una pregunta... Pero Marielena lo está descartando para el 20, de hecho la pregunta se está hablando... No, mira, ahí es que voy, ahí es que voy, mira. Fue un granito, y que están trabajando ahora del 24 para allá, ¿o no? No, mira, yo te soy franco, yo realmente, tú has planteado un tema interesante, y es el dominicano que normalmente quiere apostar por lo que entiende que va a ganar, eso sucede en la pelota, sucede en todo. Ahora, ¿qué sucede? Estamos a un año y 10 meses, un año y 11 meses de las elecciones. Señor, el mundo se hace y se deshace en un día, aquí uno no sabe lo que puede pasar. La República Dominicana no es diferente, nosotros somos seres humanos iguales que muchos otros en otros países. Hay escenarios donde se han dado situaciones que nadie ha estado esperando. Miren, contrario a lo que se cree aquí en la República Dominicana, hay un contexto político que puede permitir cualquier situación que cambie el ajedrez político dominicano. Miren, yo le voy a decir, le voy a responder con esto. Si en el año, si en enero del año 1995, se hubiese sentado aquí un abogado catedrático de la universidad, de un partido que no era el mayoritario, de un tercer partido en unas elecciones recientes, totalmente, prácticamente desconocido, conocido en su partido, enfrentándose al más grande líder de masa, José Francisco Peña Gómez, casi presidente ganado, que se entendía a partir del 94, frente a un multimillonario Jacinto Peinado, de un gobierno que estaba en el poder, obviamente, apoyando por su partido. Si ese abogado, retrotraemos el tiempo y se sienta aquí, ustedes le hubiesen dicho, mire, usted no va para ninguna parte. Y el que diga que es mentira, está mintiendo, porque yo conozco a Leonel Fernández. ¿Es que ese abogado no iba solo? ¿Con qué partido lo respaldaba? Ahí es que voy. Es un partido que sacó un 13% en las elecciones, obviamente. Pero espérense, sacó un 13%, pero se estaba enfrentando al más grande líder de masa, que aquí hay que reconocerlo, José Francisco Peña Gómez, un comehombre en la política, junto con un tipo que tenía todos los cuartos del mundo, con un partido que no estaba en el poder, con un partido que venía acusando el tema de la corrupción. Lo que hoy se le imputa al PLD, ese era el discurso de todo ello. Entonces, es verdad que se dieron situaciones, pero dejemos ese ejemplo ahí. Yo lo que quiero es significarle que aquí tenemos, en la historia política dominicana, ejemplos de cosas que han parecido imposibles y se han hecho posibles. Ahora, vamos a la realidad. El país posible tiene un gran reto. Nosotros no estamos ajenos de la realidad. Este es un país muy politizado. Ahora, Bernardo Vega lo dijo en estos días en un comentario, y lo demostró en una encuesta de la Mark and Pen. Bien, el 80% de los dominicanos quiere un cambio político, eso está ahí. Eso salió tres meses en la encuesta Gallup de marzo del 2016. Ustedes saben qué decía el titular del periódico, y con esto cierro ese comentario. Que el 81% de los dominicanos quería un cambio político. Ahora, ¿por qué no se tradujo ese cambio político? Porque necesitamos propuestas diferentes, liderazgos que conecten con la gente, y ahí es que esté el reto del país posible. ¿Qué va a pasar en el 20? Yo no sé, ojalá tener una bola mágica. Ahora, el tiempo pasará, y ahí todos nos daremos cuenta de qué sucede. Señor Morrison, dos inquietudes. La primera, la ruta legal de su pedimento a la Junta Central Electoral. ¿Cuándo se supone que la Junta tiene de tiempo para decirle ok, o sométalo de nuevo, y estas cosas? Y segundo, la propia Junta ha dicho que la ruta electoral, el calendario, empieza casi ya, empieza el 18 de septiembre de este año. Pero también ha dicho, ha emitido una resolución que prohíbe algunas manifestaciones y algunas expresiones de la campaña. Su valoración en ese sentido. Sí, mire, lo primero, Anibelka, nosotros en el próximo mes estaremos depositando ante la Junta Central Electoral. O sea, que estamos en un plazo... ¿Qué cantidad de firmas? Bueno, nosotros vamos a llevar alrededor de 100 mil firmas. ¿Qué es lo que exige la ley? Sí, ahora mismo el 2% de los últimos votos válidos, efectivos de las elecciones, que cuando uno lo calcula da 88 mil 500. Va a una pequeña ñapa, entonces. Exacto, le ponemos una ñapita. ¿Qué sucede? ¿De 88 mil? Sí, nosotros vamos a... Debo recordar que hubo una candidata que acusó a la Junta anterior de que le vulneró su derecho, pues no le... No, no... Su partido no calificó para reconocimiento. Entonces, ella dice que ella tenía 80 y pico de mil seguidores. No sacó 8 mil votos en las elecciones. Ella tenía 88 mil. Ah, sí. Y la Junta fue al Tribunal Constitucional a reclamar que le habían vulnerado su derecho. Pero, sin embargo, después de las elecciones no sacó 8 mil votos. Teniendo ella 88 mil miembros en su partido. Pero fue candidata entonces de otro partido. Por otro partido. Entonces, el partido no le... Pero fue en la boleta. Pero fue el candidato de una coalición. De una coalición. Del partido de ella y del partido que la apoyó. Del que tenía 88 mil. No sacó 8 mil votos. Y entonces dice que no la reconocieron porque ella... Por hacerle daño. Sí. Entonces, continuando a nivel que la ley electoral dice que 8 meses antes de las elecciones es el plazo máximo en el que uno puede depositar. Entonces, nosotros lo vamos a hacer un año y nueve meses antes. Yo creo que es tiempo prudente. Nosotros hicimos una visita a la Junta Central Electoral. ¿Y el tiempo para darte respuesta? Ah, bueno. Ya eso depende de las gestiones y temas administrativos internos de la Junta. Nosotros entendemos que si lo depositamos ahora tendremos tiempo suficiente para que la Junta pueda evacuar un resultado al respecto. Entonces, por eso lo estamos haciendo un año y un mes antes del plazo que manda la ley electoral vigente. En torno a la opinión de la Junta Central Electoral con respecto a la campaña, nosotros decimos de manera muy clara que, bueno, la Junta por la Constitución de la República es el órgano rector de todo el tema electoral. Obviamente hay que ver la base legal que tiene todo eso, pero hay un elemento hasta un poco ético de eso. La gente está como cansada de tanta bulla política a destiempo. Pero yo creo que hay que someter eso a debate, ver los puntos que tienen quienes se quejan de la misma y ver los puntos que tiene la Junta y sacar lo mejor para el país. Milton, ¿cómo tú evalúas este asunto en lo que tiene que ver con las primarias? ¿Tú entiendes que deben ser abiertas, cerradas, que deben ser dirigidas con la Junta? ¿Tú crees que seleccionas realmente la Constitución? O sea, ¿cómo evalúas tú, cómo ves tú eso que de alguna manera ha sido un tema de debate interesante de los partidos grandes, pero que es bueno escuchar a los nuevos líderes como tú su posición sobre esto? Mira, Eury, yo te voy a decir de manera muy clara mi opinión sobre ese debate. Para mí eso es una burla al pueblo dominicano. Eso es una charlatanería. El hecho de que el liderazgo político de los partidos más importantes del país haya reducido la ley de partidos a una discusión de primarias abiertas o primarias cerradas. Como yo he dicho en otras ocasiones, eso no le importa a la gente. La gente, al final de cuentas, ahí lo que se están debatiendo son intereses personales para ver quiénes dos de los dos grandes partidos terminan siendo los candidatos o no en función de cómo se definan ese tipo de elecciones. Entonces, la ley de partidos es más importante que eso. La gente, además, no solo quiere que le hablen de eso. Mira, así como el liderazgo político habla y se debate, y tenemos seis meses discutiendo primarias abiertas y cerradas, a mí me hubiese gustado que ese mismo liderazgo estuviese discutiendo cómo es que vamos a resolver el tema de la delincuencia, que hicieran una cumbre. ¿Pero tú estás como abierta o cerrada? Oh, pero espérate, déjame decirte, yo voy hacia allá ahora. Pero el tema, debatir los temas que le importan a la gente, ¿qué es eso de abierta y cerrada? Te lo voy a decir claro. ¿Tú sabes quién es que le importa eso de abierta y cerrada? A Leonel y Danilo y los grupos que están ahí. Leonel, cerrada, porque él entiende que tiene las posibilidades ahí más fácil de que no le hagan coca con el exterior, y el grupo de Danilo, eso. En el caso del PRM, ya tú sabes cuáles son Luis e Hipólito. Pero fuera de ahí, ¿a quién le importa? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo yo salgo por ahí con mi celular y no me atracan o me matan si salgo en la calle? ¿Cómo yo o cualquier persona que se levante en la mañana resuelve lo de comer con el tema de que primaria abierta y cerrada? Entonces, eso es una falta de respeto, una indelicadeza del liderazgo. Yo lo que quiero es que ellos hablen del tema de la delincuencia, que hablen de la corrupción. Ahí a Leonel agarraron y le preguntaron, ¿qué usted opina del caso de Brecht? Y usted vio lo que dijo, dijo, yo no soy juez. Sí, pero en su gobierno se nombraron todos los jueces. Un líder no se puede despachar así, por decirte un caso. Entonces, el presidente también está mudo en ese sentido. El liderazgo de la oposición no habla de eso. Por eso nosotros, hace algunos días fuimos a la Procuraduría General de la República, le llevamos una carta a Jan Alain, pidiéndole que se constituya en actor civil para que a la gente se le devuelvan los bienes y los chelitos. Pero abierto cerrada tú, en particular. Mira, abierto cerrada. Ya tú me llevas a toque. Abierto cerrada, hombre. Mira, yo entiendo que cada organización política debe definir a lo interno cómo llevar a cabo su proceso. Con una supervisión de la Junta Central Electoral. Bueno, esa es la posición que va primero. Acompañando a Milton Morrison, Jonathan Chevalier, a Donny Javier, Samuel Genao, Gilmer Martínez y Jadris Reyes. Bueno, un equipo de jóvenes que acompañan al ingeniero Morrison. Milton, tenemos todos los dominicanos, vivimos a diario los problemas, los comentamos aquí, yo incluso hablaba a propósito del celular, de aquel hecho que hace más de una década ocurrió en Santiago. Sé que esa fundación debe tener más de 10 años, la Vanessa, por la niña que murió fruto de que le arrebataron el celular. Y seguimos propiciando y aumentando los problemas. El tema, por ejemplo, de la burocracia estatal, que ahorita Eury dice que incluso gente del mismo gobierno entiende, que tenemos muchísima gente nombrada, cobrando muchísimo cuarto y no sabemos para qué, pero ellos tampoco. Y tenemos mucha gente que sabe para qué, pero no tiene ni siquiera cómo moverse. Hace unas cuantas décadas, los policías andaban a pie. Tú estás haciendo un comentario. No es mi pregunta, ya la voy a hacer breve. Es un comentario. Cuando Balaguer, tenemos la policía de Balaguer, andaban a pie los policías, los ladrones también. Los ladrones, los ladrones, los ladrones y petas, y los policías siguen a pie. ¿Qué cambio tú le ofreces? ¿Qué de diferente haría país posible a lo que se ha hecho hasta ahora? Con el tema de la delincuencia, tú dices. No, con la gestión del país. Es decir, ¿qué le ofrece? ¿Qué tú le puedes decir a los dominicanos? ¿Por qué interesarse por ti? Ah, ok, en sentido general. Mira, lo primero es por qué. Porque nosotros tenemos ideas muy claras de cómo generar empleos en este país para que esos millones de jóvenes que están en la República Dominicana, que representan el 60% de todos los desempleados, puedan volver a soñar en su país. Esas son propuestas concretas, por el tiempo yo no podré desglosarlas todas, pero créanme que existe una propuesta que se llama patriotismo económico, donde nosotros sabemos cuáles son las cinco áreas donde debemos invertir para convertir el país en un país realmente exportador y que la riqueza se quede aquí en la República Dominicana. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros ofrecemos una visión clara sobre cómo resolver el tema de la delincuencia. ¿Por qué? No porque yo lo diga, sino porque nosotros presentamos hace algunos meses la propuesta delincuencia cero, hecha en base a los conocimientos de especialistas que fuimos a Argentina, nos recibió el secretario de la Seguridad Ciudadana de la provincia de Buenos Aires, nos orientó en ese sentido, fuimos a Colombia, consultamos expertos aquí y le presentamos al país delincuencia cero. 75 propuestas de cómo resolver eso. Entonces, le ofrecemos seguridad. Eso está en línea, lo puede buscar la gente en tu país. Sí, 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 está, yo te lo puedo enviar en el WhatsApp. Propuesta delincuencia cero delincuencia. Podemos resolver el tema de la calidad de vida. La gente tiene que volver a comer. Aquí hay demasiada gente que se levanta en la mañana que no sabe qué va a desayunar, qué va a comer y qué va a cenar. Entonces, nosotros también tenemos una visión clara y moderna, y yo diría postmoderna, de lo que tiene que ser el nuevo liderazgo de la República Dominicana. Un país con mayores niveles de institucionalidad. Ahora, nosotros entendemos que vivimos en el siglo XXI y no tenemos la menor duda que en la medida que avancemos en la República Dominicana, nuestra propuesta será acogida. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Milton Morrison y éxito en su proyecto de país posible. Ojalá que pueda conseguir el reconocimiento de la Junta. Muchísimas gracias. Éxitos. Cambio y fuera. Muy bien, muy bien. Cambio y fuera.